Vamos a hablar de la gestión tecnológica, porque eso es a lo que nos dedicamos, pero el tema es la sostenibilidad. ¿Qué es la sostenibilidad? No les voy a explicar, hay muchos expertos y teóricamente lo han visto, y en sus escuelas, van a encontrar toda una teoría, pero les voy a platicar lo que nosotros hacemos en el ecosistema empresarial. Hacemos gestión tecnológica productiva, no se trata solamente de gestionar, trata de que lo que hagamos realmente tenga resultados. El proceso es importante, pero si no llegamos a la meta, no nos está funcionando algo. ¿Quiénes trabajamos? La academia, los gobiernos, las empresas, la sociedad civil. No es trabajo de una persona, es trabajo de todos nosotros. ¿Y qué buscamos en todo proyecto de gestión? Cada proyecto tiene sus objetivos, si lo vemos desde la academia, es el método científico experimental. Si lo vemos desde la industria, es el design thinking, ensayo y error, probar y medir, y buscar ese resultado. Sin embargo, todos los proyectos buscan alcanzar un desarrollo económico, un desarrollo ambiental, un desarrollo social. O sea, al final, las personas involucradas en ese proyecto queremos un lugar mejor para vivir, tener una vida digna y tener un flujo de efectivo en nuestra familia para poder hacer lo que queramos, para alcanzar nuestras metas. Todos los proyectos finalmente nos llevan a esos tres objetivos y no podemos separar proyectos sociales de proyectos económicos. Todos los proyectos llevan esas tres componentes. Siguiente diapositiva, por favor. En el ecosistema, nosotros trabajamos en tres ejes, que es la convergencia tecnológica. Significa que como sociedad, como empresarios, como estudiantes, estamos acostumbrados a preguntarle a la Wikipedia, a Google, a YouTube, en el mejor de los casos. Sí. Pero nunca consultamos como empresarios a una universidad, a un instituto. No contratamos a un experto. No pagamos por servicios profesionales. En el mejor de los casos en la industria, le preguntamos a nuestro proveedor. Y nuestro proveedor nos vende lo que tiene en catálogo, no precisamente lo que nosotros necesitamos. Ese acervo de conocimiento, de tesis, de publicaciones, de investigaciones Tiene que llegar a donde están los problemas, el mercado, la sociedad, el ambiente, la economía Acá está la investigación, aquí está la aplicación Investigación aplicada, desarrollo tecnológico Eso es la gestión empresaria, la gestión tecnológica El desarrollo económico sostenible Sostenibilidad, sustentabilidad Perdón, sostenibilidad, sustentabilidad Y ese es un gran debate, que si es una u otra, o qué significa Sin embargo, es cierto que si hacemos un proyecto y ese proyecto no se sostiene Si depende del patrocinio de sus papás, o del gobierno O de la cooperación internacional O ese modelo de negocio no les da utilidades Entonces no se sostiene Porque en cuanto quitamos ese apoyo, ese negocio, ese modelo, esa cooperativa Se nos va a venir abajo Es probable que tengamos algunas ideas, asociaciones, civiles Que son sin fines de lucro Pero sí deben generar sus ingresos, como por lo menos, para mantenerse trabajando Así que, si algo depende de la propina del domingo De la subvención de la beca Y no se mantiene solo, ese negocio, ese modelo no es sostenible La otra visión de la sostenibilidad es Que ese negocio no sea depredador Porque si yo tengo un negocio donde los contrato a todos ustedes Cuando tienen 18 años No les doy prestaciones Y cuando tienen 35, 40 años Los desecho Y luego busco a otros de 18 años Yo estoy utilizando su fuerza laboral y su talento Y estoy dejándole a no sé quién Todas sus consecuencias, enfermedades, prestaciones sociales El costo social Entonces, ese modelo de negocio tampoco es sostenible Porque estoy usando un recurso Estoy mal empleando un recurso Y la articulación de cadenas productivas Platicaba con la maestra Siris Estuvimos en Barranquilla a principios de año En la macro rueda de negocios Y hay una cantidad de valor en Colombia Increíble Yo no lo conocía Pero hay muchas cosas que como mexicanos se te antojan comprar Hay muchas empresas que como mexicano te gustaría tener un socio en Colombia Y aprovechar el poder productivo que tienen El talento que tienen El tratado de libre comercio que tenemos Y el mercado que está en Estados Unidos Donde está la mitad de nuestros familiares ¿Sí? Eso es una cadena productiva El poder tener esos eslabones de producción De logística De tratados Financieros Comerciales Y poderlos poner a trabajar ¿Sí? Hacer cadenas de valor En una cadena de valor Debe haber un ganar-ganar Porque cuando un eslabón Es favorecido O sea, gandalla Rompe la cadena Y cuando se rompe una cadena Todos los eslabones pierden Así que cuando hay una cadena Ganan todos Cuando no Todos pierden En el mundo Lo veíamos en Laredo Laredo, Texas No estamos compitiendo como empresas No estamos compitiendo como marcas No estamos compitiendo como regiones Estamos compitiendo como cadenas logísticas Y si tenemos En este caso Productos para la agricultura Que vienen de China Y ahorita no pueden llegar Las cadenas mexicanas Están llegando con mayor eficiencia ¿Por qué? Porque ellos no pueden llegar Nosotros sí Aunque sean más baratos Pero no pueden llegar Y cuando ellos no pueden llegar La naviera La transportadora El fabricante El vendedor chino El centro de distribución chino En Laredo No están No están trabajando Sin embargo La cadena De fabricación Bajío Logística A través de Tamaulipas Y el centro de distribución Mexicano En Laredo, Texas Sí está funcionando ¿Quién gana? Ganan los participantes De una cadena Y pierden Los de la otra cadena ¿Sí? Son cadenas de suministro Las que están compitiendo ahorita La que sigue Por favor En fin Podríamos platicar mucho Convergencia tecnológica No lo voy a leer Pero quiero que vean Los numeritos Que están del lado derecho Esto que acabamos de hablar De convergencia tecnológica Curiosamente Coincide con los objetivos 4, 8, 9, 10 y 11 De la agenda 2030 Siguiente diapositiva Por favor ¿Sí? El desarrollo económico sostenible Con el 7, 8, 13, 9, etcétera Y Siguiente La articulación De cadenas productivas También ¿Sí? Tenemos un gran problema Por lo menos en México De que nosotros Hacemos unos proyectos Académicos Que están orientados A Objetivo general Objetivo específico Planteamiento del problema Hipótesis Objetivos Etcétera Etcétera Ustedes lo saben ¿En qué lugar De esa hipótesis? ¿En qué lugar De esa tesis? Van esos numeritos Y eso No lo vemos Siguiente diapositiva Por favor Ahora Bueno Eso lo van a ver En la escuela Lo van a ver En alguna maestría Pero la cuestión Es cómo lo vamos a implementar Porque finalmente Quedamos que es una Gestión tecnológica Productiva ¿Sí? Entonces No sé si lo han visto Así como que Como te lo enseñan En la escuela ¿Sí? Y cómo viene en el examen Bien Olvídense Cómo viene en el examen Y cómo es en la realidad Ahí hay otro brinco Enorme Entonces Todo lo que están estudiando Olvídense Cuando salgan Van a ver Que es mucho Más complejo ¿Cómo implementarlo? Siguiente diapositiva Por favor No les voy a decir Mejor les voy a platicar Ejemplos De cómo se han implementado Les platico una historia Consejo regional Purépecha Comunidad O pueblo originario Siguiente por favor Y son Siguiente Aquí están Es una región Que consta De 35 comunidades Tres sociedades cooperativas Una colonia Cuatro etnias Náhuatl Mazahua Otomí Purépecha En la región Alrededor del lago de Pátzcuaro Que además Son cuatro municipios De diferentes partidos Es una región Que lo que los une Es Su identidad Como pueblo originario Siguiente Ellos que buscan Buscan un desarrollo Sostenible O sea Vivir mejor Cuidar su medio ambiente Rescatar su medio ambiente Y un ingreso económico Que los haga independientes Una independencia económica Eso es lo que buscan ¿Cómo lo hicieron? Me voy a pasar para acá Primero Foros de consulta Hay gran cantidad de bases de datos Pero finalmente Tenemos que estar en la banqueta Tenemos que estar en ese lugar Tenemos que conocerlos a ellos Y que de viva voz Nos digan con sus propias palabras ¿Qué es lo que quieren? ¿Sí? Ahí están con su letra Que a veces no se alcanza A distinguir Este Pero de puño y letra Hicieron sus documentos Siguiente diapositiva Ok Ellos ya dijeron ¿Qué quieren? Pero no lo dijeron De la forma No lo alinearon Está en desorden Pero ya dijeron ¿Qué quieren? Nadie Va a ser muy difícil Que te llegue Y te traiga un proyecto Ya terminado Y elaborado Y que como profesionista Lo puedas Ejecutar Y entregar Eso no pasa ¿Sí? Trabajamos en el tecnológico De Pátzcuaro En la Red Nacional De Tecnológicos Y ahí tuvimos que tomar Todo lo que dijeron Y luego traducirlo En lo que quisieron decir ¿Sí? Muy bien Tema de ustedes Siguiente reunión Siguiente diapositiva Por favor Y finalmente Sintetizado Todo eso que hicieron Foros de consulta Encuestas Se traduce en Ojo No estamos diciendo Que esté bien O que esté mal Lo que hicieron Es lo que dijeron Ellos ¿Sí? ¿Qué dijeron? Que tienen Nueve líneas de acción Que son Tribunal Y justicia indígena Mujer y familia Educación y cultura Infraestructura social Salud Recursos Pesca y agricultura Migración Gestoría Y seguimiento No sé No sé por qué nueve O por qué no siete O por qué quince Pero finalmente Eso es lo que ellos hicieron Ahora Gestión tecnológica ¿Cómo tomar lo que ellos dijeron Y convertirlo Meterle tecnología Para que eso pueda funcionar Siguiente imagen Y Esos son Parte del consejo Regional La que sigue por favor Y ese es el lago de Pátzcuaro Pero bueno Básicamente Es Convertir en vectores Y volver A diseñarlo Bajo ciertos criterios Y tenemos que finalmente Ellos Requieren un centro De cultura Un centro cultural Donde se realicen De las nueve líneas La dos La tres La seis La siete Y la nueve Lo único que estamos haciendo Es reordenando Lo que solicitaron Requieren Un desarrollo económico Ambiental Donde esté la gobernanza La salud Los recursos naturales La migración Y el desarrollo económico Justicia Es un clamor Financiamiento Es un problema Y alianzas Que no sabían Que necesitaban alianzas La que sigue por favor Finalmente Ahora Y que hacer Bueno Hay que ponernos a trabajar Y ellos Ahí es donde se atoran Que es lo que hicimos Pues hacer Si lo ven como gerencias Una gerencia de infraestructura Si lo ven como una dirección Una dirección de infraestructura Ellos se manejan por consejos Así que hay un consejo De infraestructura Y hay uno De salud Hay uno de recursos De migración De turismo Que tienen ciertas actividades Para poder desarrollarse Esto lo voy a compartir Si lo requieren Pero vamos a hablar De proyectos productivos O sea O sea A qué dedicarse De qué vivir Agricultura Ganadería Pesca Artesanías Eso es lo que pidieron ¿Sí? Siguiente imagen Por favor Ya resolvimos El modelo organizacional Todavía ellos No han resuelto Su problema Y nosotros Ya hemos trabajado Muchísimo Como gobierno Y como universidad Ya les hemos dedicado Cantidad de tiempo Y lo único Que tenemos Es una tesis De cómo deberían Resolver sus problemas Pero ellos No han resuelto Sus problemas ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí captan? Bien Ahora Vamos a meter A la industria Vamos a meter La parte productiva Ellos dijeron Agricultura Ganadería Pesca Y tienen un lago Vamos a quitar ahorita La ganadería Pero vamos a dejar Agricultura y pesca Y en las redes Tecnológicas En esas tesis Que están ahí Acumuladas En las universidades Hay muchos modelos De hidroponia Acuaponia Y encontramos Un modelo En una universidad De Jalisco Que ya se está Implementando En muchos lugares O sea No es nada nuevo Que es un modelo De acuaponia Siguiente diapositiva Por favor El modelo de acuaponia Es un sistema De transferencia Etcétera Etcétera Producir Hortalizas Y peces Con poca agua Punto ¿Sí? La que sigue Y ese modelo Se puede aplicar En esas 35 comunidades Tres cooperativas Pero con cierta estrategia Pero con cierta estrategia Logística La que sigue Por favor Ese es Tata Pedro En la A espaldas de Tata Pedro Está un Invernadero De hortalizas Que se alimenta De los desechos De los peces Del lado derecho Está El módulo De peces Ese Invernadero Mide 10 mil Metros cuadrados 5 mil Están dedicados A las hortalizas 5 mil A los peces Y se opera Con 6 personas Es altamente productivo Y la calidad De los peces Podría ser De exportación Pero no tiene Caso exportar Pero Las hortalizas Si pueden ser De exportación Y específicamente Jengibre Apio Ahorita ya tienen Cliente Que dicen Si produces Orgánico Y lo empacas Te lo compro ¿Sí? Ok Problema Con 10 mil Metros cuadrados No generan El volumen Suficiente Necesitarían Tener 3 o 4 Invernaderos Eran los puntos Rojos Que vieran En el lago Si ponen 4 invernaderos Tienen el volumen Suficiente Para exportar Jengibre Y apio Y ellos Se quedan Con los peces ¿Sí? Siguiente Por favor Ah bueno Nos regresamos Una Esto es Lo que ustedes Ven en la escuela Ese es un El modelo De negocio Ingresos Egresos Tasa interna De retorno Etcétera Todos los números ¿Sí? Hay que hacerlos Esos no se los ahorran Sistema híbrido Escalable Hacer un Invernadero De una hectárea ¿Sí? Un invernadero De una hectárea Para producción De peces Eso sí Resuelve El problema ¿Sí? Diez mil metros cuadrados Soluciona parte Del problema Novecientos metros cuadrados Soluciona el problema De una familia Nada más ¿Sale? Entonces vamos a aplicar En esa parte logística Diferentes modelos Para poder Solucionar problemas familiares Problemas de comunidad Y el problema regional Siguiente diapositiva Por favor La que sigue Bueno hay que hacer Un plan de negocio Que sigue Y la transversalidad Aquí es donde ya Nos topamos con pared Porque todo lo que hemos platicado A nuestros gobiernos No les interesa Error Si les interesa Pero no le entienden A los modelos de negocio Porque ellos lo que tienen Son modelos de gobernanza Y nosotros les hablamos En matemáticas Y ellos se entienden En objetivos de desarrollo Sostenible Es un problema De comunicación A veces el error Es de nosotros De no tomar el lenguaje De nuestras autoridades Y tocar en la ventanilla Equivocada Metiendo información Incorrecta En un tiempo Que no era el conveniente Causas, efectos Medios y fines Transversalidad Objetivos de desarrollo Sostenible Con esto pueden gestionar Fondos federales En México O fondos internacionales A través de las agencias De cooperación internacional No es necesario Que les expliquen A profundidad El proyecto de Acuaponia Lo que a ellos les interesa Es Y qué beneficios Tiene ese proyecto Y eso No viene en el plan De negocios Viene aquí Siguiente diapositiva Por favor Y ellos En vez de entender Agua, peces Hortalizas Exportación Ellos entienden Objetivo 1.1 8.2 9.2 Contribución A la industria Del empleo Y al producto Interno bruto Eso es lo que ellos Entienden Tu proyecto De Acuaponia Contribuye A la industria Del empleo Y al producto Interno bruto Si Cuanto Si das esos numeritos Ahora si puedes platicar Con tu gobierno O con una Con las fundaciones De la cooperación internacional Gracias Muy bien Siguiente diapositiva Por favor Me voy a cambiar Otro lugar Otra comunidad Tumbisca Municipio de Morelia Por el desarrollo Económico Y social De Morelia Morelia podría ser Un país europeo Como Portugal O como Grecia Sin embargo Tumbisca Que está en Morelia Allá En ese rinconcito Siguiente diapositiva Si Ahí En ese rincón Pegado a la barranca Que junta con Charo Y Otro municipio Este Ellos tienen un desarrollo Humano Que parece Como Del centro De África Si Dentro del mismo Municipio Tenemos Un Una zona Urbana De alto desarrollo Y tenemos Países del tercer mundo Así Africanos Subsarianos En la orilla Así En los cinturones De miseria Tenemos una gran desigualdad La que sigue Por favor Si analizamos Esta comunidad Y hay que ir Porque no aparecen Esos datos En el INEGI Aparecen de Morelia No De ese rinconcito Así que tendremos Que mandar Nuestros estudiantes A que levanten Esos datos Y van a tener Una tabla de datos De desarrollo sostenible Datos de Michoacán Datos de Morelia Y datos De Tumbisca La diferencia Entre ellos Se llama Brecha De que me sirve Que yo sea De Morelia Si Mi nivel De ingreso Está por debajo Morelia Contra Tumbisca Eso es una brecha Que tengo que trabajar Siguiente diapositiva Por favor Lo que no viene En el INEGI Pero que tuvimos Que En las bases De datos Que no vienen Pero que fuimos a ver Son 27 productores 3 vinatas Pero aparte De producir Mezcal Ellos también Producen Resina Y eso No lo habían Dicho O sea Que en la mañana Son mezcaleros Y en los fines De semana Son resineros Resina de pino Si Y aparte Reciben Paseantes De una ruta Turística Turismo local La ruta Del mezcal Y de la trucha Así que son Turisteros Resineros Y productores De agave Las tres cosas La que sigue Por favor Cuando les preguntamos A esta asociación ¿Qué quieres? ¿Qué te duele? ¿Cuáles son los problemas? Y ahí vienen Las carreras De ingeniería Esos problemas Se tienen que convertir En una solución Y terminar Con un proyecto Un presupuesto ¿Sí? Entre otras cosas Necesitan Una brecha Sacacosechas Para sacar cosechas Control de incendios Seguridad Que no le roben Sus agaves Y conectividad ¿Sí? Muy bien Todo eso cuesta Hay que hacer Un proyecto De ingeniería Y cuesta Cinco millones De pesos Esa brecha La que sigue Por favor ¿Sí? También hay que hacer Un proyecto En el sector agro De producción De agave Plagas Y también De acuaponia Y los proyectos Agro Son uno De 3.6 Uno De 4.3 millones El de manejo De plagas No lo hemos cotizado Etcétera Pero finalmente Ahí es donde Entra la convergencia Tecnológica Biólogo Ingeniero Tendrá que resolver Ese problema Presentarme un proyecto Con un presupuesto La que sigue Por favor Hay que hacer Los proyectos De transformación Laboratorios Análisis Modernización De vinatas La que sigue Por favor Esto es ingeniería Y la parte De los servicios ¿Sí? El programa Acelera Acelera Estados Unidos Comercialización En el extranjero Turismo rural La comercialización En el extranjero De todos los mezcales Que tienen Hay algunos Que tienen potencial Para venderse En Estados Unidos No todos Pero algunos Sí Hay que aprovechar Esa parte La que sigue Por favor Muy bien Nuevamente Ingenieros Biólogos Técnicos Hicimos proyectos La parte izquierda Proyectos de Infraestructura Proyectos agro Proyectos industriales Y proyectos de servicios Son las carreras Del tecnológico Son las carreras Que De la Fundación San Mateo De la Universidad César Vallejo Ahí están Sus estudiantes Sin embargo Las autoridades No entienden Esos proyectos Ellos se manejan Por programas Por lo menos En México Producción de agave Control genético Plagas ¿Cómo lo dicen Ustedes? ¿Cómo lo entienden Ellos? Programa De desarrollo Rural Y ambiental A través Del impulso A la producción Del agave Del control Del picudo Etcétera Así suenan Los programas Así trabajan Ellos Tenemos que hacer La traducción De la parte Tecnológica A la parte De gobernanza Debemos entender Cómo trabajan Nuestras autoridades Y hacer esta traducción No te metas En las matemáticas Pero te voy a dar Un borrador Para un programa De desarrollo Económico Para la región Oriente De Morelia Y detonar La industria Del mezcal Por cierto Siempre les encantan Los nombres Sotres largos La que sigue Por favor ¿Cuál es la tarea De nuestras autoridades? Si nosotros Estamos haciendo trabajo Y tenemos que traducirlo Para que nuestras autoridades Lo entiendan Pues entonces ¿Cuál es la labor De las autoridades? En México Y en todo el mundo Es Trabajar por las personas Por el planeta Generar prosperidad Mantener la paz Y la gobernanza Y la gobernanza Esa es la tarea Esa es lo que tienen que hacer Para eso Votamos Y para eso Se les paga ¿Qué sigue por favor? Ok Me voy a pasar Ya vimos a un pueblo originario Ya vimos a una comunidad De productores Pero ahora vamos a trabajar Con un gobierno ¿Sí? ¿Quién de ustedes No podría ser Presidente municipal? Ok Todos ustedes podrían Y créanme que Hemos conocido algunos Que yo creo que no pasaron Por un aula como esta ¿Sale? Así que todos ustedes Están calificados Para ser presidentes Mañana La presidenta municipal De Siracuaretiro Terminó su carrera Dos años de experiencia Y ya es presidenta municipal Y lo está haciendo bien ¿Sí? Fortalecimiento municipal Si estamos hablando Del desarrollo sostenible Entonces también Tenemos que trabajar Con nuestras autoridades Siguiente por favor De todos estos objetivos El 16 y el 17 Son tarea Así Casi exclusiva De nuestros gobernantes Siguiente diapositiva Por favor La que sigue Muy bien ¿Qué es lo que hace un gobierno? Todo eso Todo eso ¿Sí? Mantener la paz Generar la investigación Buscar el medio ambiente Control y checar La calidad del aire El estado de derecho Y derechos humanos Eso es Esas son las tareas En ningún lugar Van a encontrar Hortalizas Ni mezcal Ni tampoco van a encontrar Exportación No van a encontrar Investigación Ni tampoco van a encontrar Asociaciones civiles No, no lo van a encontrar ¿Sí? La que sigue por favor Entonces Pues ahora hay que trabajar Con esas autoridades Les doy un dato En México No, no No quiero hablar De Latinoamérica Voy a hablar de México Soy mexicano Tenemos dos mil quinientos Ayuntamientos Más o menos Dos mil cuatrocientos Noventa y algo Ayuntamientos en México Solamente cuarenta Ayuntamientos Hacen bien Su tarea de gestión Esto que estamos hablando aquí Cuarenta de dos mil Cuatrocientos Noventa y algo Significa Que hacen bien Pero que es lo que hacen bien Lo que hacen bien Es uno Involucrar Actores relevantes No le preguntan A los técnicos Le preguntan A su compadre A su amigo A la persona Que le recomendaron Número dos El diagnóstico Esos numeritos Que vieron Por lo menos De la Wikipedia No lo sacan ¿Sí? Hacer un diagnóstico Municipal Un diagnóstico Y insisto Económico Social Y ambiental No tenemos Diagnósticos Municipales Siguiente Si no tengo Un diagnóstico Tampoco voy a poder Sacar un proyecto Para Tata Pedro Tata Leobi La comunidad originaria Hubo que hacer Un diagnóstico Para sacar proyectos En Tumbisca Tuvimos que ir A tomar La temperatura Para generar proyectos Con los gobiernos Municipales Es exactamente igual Hay que hacer Un diagnóstico Para poder generar El proyecto Luego hacer La gestión De fondos Federales Y fondos Internacionales Luego hay que hacer La implementación O sea Hacer el proyecto Y luego El gran dolor De cabeza Entregar Resultados ¿Sí? Cuando entregamos El reporte Muchas veces No se No se Emplea mal El dinero Pero si Les preguntamos ¿Y en qué te lo gastaste? Tampoco tienen idea Solamente saben Que todo este puño De dinero Lo aventaron Aquí Y de alguna manera Cayó Se acomodó Solo ¿Sí? Rendición De cuentas Y Bueno Gestión de fondos Les comento Se ubican El año 2020 El año de la pandemia Gestión de fondos Hubo muchas cosas Que no se hicieron Y el pretexto fue Es que no había recursos Les quiero decir Que México En la cooperación Internacional Solamente Bajó fondos ¿Sí? De un total Disponible De recursos Para la cooperación Internacional En América Latina Para los que México tenía Acceso ¿Sí? De esos fondos Solamente México Bueno Perdón De ese De ese fondo Solamente Se usó Como el 4% Significa De un total De muchos Miles de millones De dólares Para América Latina Solamente Los latinoamericanos Bajamos El 4% De esos fondos El 96% Se quedó En los países Emisores Y En los Fiscos De cada uno De estos países ¿Por qué no los utilizamos? ¿Por qué no usamos El 96 95 punto y algo Por ciento De recursos? ¿Por qué se devolvieron? Para que tengan una idea Un proyecto De los que acaban de ver Como el de Tumbisca O como el de Tata Pedro Podrían haber sido Favorecidos A través De alguna agencia Por aproximadamente De 1 a 5 millones De euros O de dólares ¿Sí? Yo creo que lo hubieran Venido muy bien ¿Pero por qué no se utilizaron? Porque el proyecto Que hacemos Es una cotización Es un trabajo técnico No está alineado A los objetivos De desarrollo Segunda No lo traducimos En las palabras Que entienden Nuestras autoridades Y tercero No cuentan Con los indicadores De Y ese invernadero ¿Cuántos empleos Va a generar? ¿O cómo va a impactar En la educación De Tata Leobi? ¿Sí? Y como no están Pues están incompletos Y no son candidatos En Latinoamérica Hay dos países Que son los que Son los líderes En bajar recursos Internacionales Ese 4% ¿Quién creen Que lo bajó? ¿Quién la bajó? De toda América Latina Si México no bajó Un pedacito De ese 4% ¿Quién lo bajó? ¿A quién le apuestan? No Argentina no Tampoco Brasil No Tampoco Colombia No Tampoco Costa Rica Y Mejor les digo Fue Perú Y Ecuador Perú y Ecuador Se llevaron La mayor parte De esos De ese 4% ¿Sí? Ellos Es porque Perú y Ecuador Lo bajaron Esos fondos ¿Sí? O sea Perú y Ecuador Algo están haciendo Me gustaría Conocerlos A ver ¿Qué están haciendo bien? Que nos den clases A los mexicanos De cómo sus proyectos Sí los pueden alinear Y gestionar Fondos internacionales Para detonar Sus proyectos De sostenibilidad Porque en México Bajamos el 0.05% En el 2020 De ese 4% El 0.05 Y lo peor Ni siquiera Fue una subvención O sea De esos Fondos capitalizables O fondos no retornables Fue un préstamo O sea Ni siquiera No lo dieron Fue un préstamo Que hay que pagar Entonces Algo No estamos haciendo bien La que sigue Por favor Bien Estos son algunos Ejemplos De fondos Pero así Pero así Pónganle cooperación Internacional O agencias De cooperación Internacional La de Estados Unidos Por supuesto Que es Con la que más Trabajo tenemos Porque hay más Intercambio comercial Y por el tratado Que tenemos Si Esta es una La que sigue Pero también Increíble De los fondos Federales Que tenemos De los fondos Federales Que tenemos Donde el gobierno Federal Da partidas Estatales Y municipales Nuestros gobiernos Municipales Excepto Esos 40 Que les dije Tampoco Están bajando Los fondos Federales A que tienen Derecho La que sigue Por favor Ah no 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 Esta está bien Aquí está Hubo una convocatoria Y era Michoacán Morelia Declaración Alerta De violencia De género Mujeres Morelia Tiene alerta De género Están matando A las mujeres Si Y Salió una convocatoria Donde hay un fondo Para poder Hacer algo Para disminuir Ese Este fenómeno La mayor parte De los ayuntamientos Que tienen Esta alerta De género No aplicaron Para bajar Este fondo Unos por ignorancia Ni siquiera Se enteraron Si Ni siquiera Se enteraron De que estaba Este fondo Segunda No pudieron Integrar el proyecto Porque no tenían Los componentes Que platicamos Si En fin O sea No estamos Gestionando Los fondos Internacionales Pero tampoco Estamos gestionando Los fondos Federales A los que Muchos ayuntamientos Tienen Acceso Si La que sigue Por favor Bueno Ahí están Las letras Chiquitas El fondo Era de 200 mil pesos El equivalente A 10 mil dólares Un ayuntamiento Con 10 mil dólares No va a detener Ese problema Es muy poquito Dinero Pero ni ese Se pudo gestionar Ni ese Se pudo gestionar La que sigue Por favor Lo mismo Ocurre Para los nodos De educación La que sigue Y por supuesto Que estos Estos proyectos Federales También están Alineados Y si nuestro Proyecto Está alineado Podemos gestionar Siguiente Diapositiva Por favor Muy bien Y última Esta va a ser Una secuencia De fotos Recuerdan que Les dije Que algunos De los Mezcales Tenían potencial Para venderse Algunos Algunos productos Artesanías Textiles Un montón De cosas Por cierto Ahora que estuve En Colombia Pero Colombia Está impulsando Muy bien A sus industrias Felicidades O sea Nos sorprendió Lo hacen muy bien Y a las empresas Que tienen potencial Las están ayudando Para que puedan Vender Nosotros les dijimos ¿Y por qué vendes En el Caribe? Todo el mercado Del Caribe Para esta empresa Es más pequeñito Que solamente Venderle a una población De México Que se llama Celaya en Guanajuato Celaya En ese rubro Tiene un producto Interno Bruto Más grande Que todo el Caribe Junto Así que En vez de vender En el Caribe Vende en una sola ciudad De Morelia Cadenas de valor Pasamos La que sigue Por favor Nosotros Como ecosistema La ciencia La tecnología Generamos valor Y luego Hay que mandarlo ¿Sí? Al mercado Producto Mercado Lo mismo Que investigación Aplicada Hay que generar Valor Hay que generar Empresas Hay que generar Emprendimientos Pero luego Hay que llevarlos Al mercado Eso lo hacemos A través del Círculo de exportadores La que sigue Por favor Y pues bueno Aquí son algunas Actividades Estos son programas Para que mi producto Tenga carácter Características De exportarse Y luego Para que mi empresa Tenga Características De exportador La que sigue Por favor ¿Sí? Y Aquí estamos trabajando Con algunos artesanos Hay que trabajar Hay que trabajar En sus talleres Hay que estar Con ellos La que sigue Pero posteriormente Ahí está la graduación Laredo Texas Y estas personas Que están aquí Son el alcalde De Laredo Son La presidenta Del círculo Del círculo De exportadores La cámara De comercio De Laredo Jean Laredo Economics Está Congresista De los Estados Unidos Para Texas Etcétera Y los Graduados Las empresas Latinoamericanas Que Ahora están Trabajando También en Texas La que sigue Por favor La graduación No basta Lo importante Es que Esta chica Que está aquí La del Pelo largo ¿Sí la ven? Ella ¿Sí? Ella es de una Comunidad indígena Habla Suficientemente Bien el español ¿Sí? Olvídense No quisieran Leer su letra Si tiene una letra Garrapatuda y fea Pero no importa Ya está exportando Y está llevando Y eso es El Wonderland En San Antonio La que sigue ¿Sí? Llevamos A siete Tenencias De Morelia Artesanos No a todos A los que tienen Características Y participaron En Sister Cities Laredo Texas La que sigue Por favor ¿Sí? A la izquierda El alcalde De Laredo A la derecha El alcalde De Uruapan Y en el centro La encargada De exportación Que es la maestra Lucy Ponce Presidenta del Círculo de Exportadores Estamos haciendo Esa vinculación Entre el mercado Y los productores Si esta chica Que vende Artesanías Y algunos Que venden Molcajetes Que son morteros De piedra Para hacer salsa Lograron exportar Algunos Algunos De ustedes Con sus Productos O sus Emprendimientos Tendrán Algún Impedimento Para exportar ¿Sí? O sea Si uno De ellos Tuvo la osadía De mandar Cinco Molcajetes De piedra Y hacer Un pedimento De exportación Y llevarlos Y venderlos Ahí legalmente Con factura Con factura Gringa Americana Este Todos podemos Exportar La que sigue Por favor Muy bien Del lado izquierdo La persona De rojo De menor Estatura Este Nueva Guinea En Nueva Guinea Perdón Guinea Ecuatorial Hablan español Y les interesa Tener Tratos Con México Ellos compran Gran cantidad De productos Mexicanos Pero no vienen De México De México Portugal España Italia Francia Holanda Y luego llegan A Guinea Ecuatorial Del lado Derecho Marruecos Esta persona No me acuerdo Bueno si Hice su nombre Pero no lo puedo Pronunciar Él Es el presidente De la Cámara De Comercio De Marruecos Y Nos dijo Que México Es el quinto Socio comercial De Marruecos Yo dije Yo no Yo no recuerdo Ninguna marca Marroquí En los No Si Lo que pasa Es que Los productos Marroquíes Se etiquetan Nuevamente Con etiquetas Italianas Francesas Portuguesas Españolas Y llegan A México O sea que Para ir y venir Hay que pasar Por un intermediario Y nos decía Este grupo De personas Que no hay forma De que directamente Podamos intercambiar Sin intermediarios Porque estamos Comprando barato Y vendiendo caro Si La utilidad No se está quedando Entre nosotros Bueno Parece Parece tonto Así como que Pues si yo vendo Y tú compras ¿Por qué no lo hacemos? Porque falta Esa gestión Faltan ustedes Que nos acompañen A estas misiones Que asuman Un proyecto Y que puedan Llevar un producto Mexicano A Marruecos Y poder llevar A un empresario Que compre Productos marroquíes Y los vende En México Eso es gestión Eso es gestión Si La que sigue Por favor La Cámara Económica De México En Francia Mexicanos De segunda generación En Francia Que después De la pandemia Se quedaron Sin trabajo Y quieren Comprar Productos mexicanos Para vender En Europa Si Por favor Véndanos Productos mexicanos La que sigue La Cial París La que sigue Si Y con esto Termino Cuando hay una crisis Económica Como en la pandemia Siempre arrastra Irremediablemente A una gran crisis Ambiental Y social Pero cuando hay Una prosperidad Económica No siempre Tenemos un crecimiento Un desarrollo social Y un desarrollo Ambiental Si No es problema De la economía No es problema Del dinero Es problema De todos los que Estamos aquí Sentados De hacer Las cosas Y nuestros proyectos Y nuestra gestión Hacerla Bien Un gusto Estar aquí Con ustedes